Mi nombre es Alexander Schmid Gaudiano, me conocen como Schmid Schmid, vivo en la Ciudad de México, aquí nací y soy tatuador. Me criaron católico, a mí me tocó vivir en un ambiente de millonarios, o sea, a mi mamá se le hizo buen ir a meternos al cumbre de Cancún. Y pues te puedas imaginar una escuela católica de un lugar chiquito como Cancún y así, pues la gente siempre fue muy conservadora. Entonces pues a mí, pues no mames, a mí siempre me gustó como ser súper disfrutivo de que todo lo que no se podía hacer, que no nos dejaban y así, era la huevo lo que yo quería hacer así. No sé, no me sé estar muy quieto, algo en mi cabeza siempre me llevó a, a ti no te gusta eso, no hay pedo, que a ellos les guste, pero a mí me gusta esto.